huel tipo cheese sur pueda... cae ban mind qué pasa mi gente gente de este mundo y no de otro estamos en un vídeo más no directo he estado básicamente un año un año subiendo directos sin parar y porque ahora hago vídeos editados bueno pues pues los directos no los ve ni el papa hablando claro sólo cinco seis ocho como mucho y la verdad es que bueno vamos a seguir la serie de ghost of war donde lo habíamos dejado en el capítulo 6 los directos no están muy 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 bien digamos no no me gusta no le da ese gustillo lo podéis comprobar en los otros en los otros vídeos hay un cambio radical he vuelto desde el principio es la partida está en difícil lo más o sea que y yo también yo soy una persona un jugador difícil para los malos así que o los mato yo o me matan a mí que seguramente me maten mucho porque ellos no pueden morir más que una vez y seguimos vamos a la cumbre nos hemos cargado recientemente el dragón he tenido que llegar hasta aquí cuidado he tenido que llegar hasta aquí que es donde realmente me había quedado para pasarnos la historia vale esto es la historia no pienso hacer ninguna guía ni nada de eso vamos a reventar culitos digo cabezas como va a ser un vídeo editado seguramente habrán cortes la madre que me parió lo que yo creo que yo y a no es un carajo pero bueno lo intentamos ah no me deja eh ese muere no creo que se llegue no me he dejado nada atrás no creo que salga ninguno ¿alguno más? ¿es posible? vale, jugámonos un secretito por aquí, algo escondido si hombre, mira que he pensado varias veces en hacer una guía pero nada, vamos a ver un cofre no, pero esto no es para todavía no puedo quemar esto si claro eh, no espérate no creo que tiene que haber otra forma míralo ¿tú también oyes voces, verdad? que no ah, sí, sí, sí eso es el ruido que te quita parece el mismo hombre que vino a nuestra casa dijiste que lo habías matado son semidios listo ayúdame y te ayudaré dime dónde están y hablaré con Odín Valdor tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates no tienes nada que ofrecerme así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles cuando nadie nos vea cuando nadie nos vea vendremos a por tu otro ojo recuerda lo haremos, ¿verdad? ah madre mía yo no sé por qué estoy yendo por aquí cuando tendría que subir me están buscando ah esto era justo de lo que hablábamos un hombre tatuado viajando con un niño vigila el camino y comprueba que estamos solos pero los he visto irse haz lo que digo él no sabe lo que eres espero que eso siga así ¿quién eres? yo soy el mayor embajador de los dioses los gigantes y las criaturas de los nueve reinos conozco todos los rincones todos los idiomas todas las guerras y los acuerdos todos me llaman Mimir el hombre más listo que hay tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿por qué nos persigue el hijo de Odín? puede que haya lagunas en mi conocimiento Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos soy muy inteligente antes o después te prometo que lo averiguaré no he visto a nadie como te decía la madre del chico ha muerto ella quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos has venido al lugar equivocado hermanito la cumbre más alta no está aquí en Midgard está en Jotunheim el reino de los gigantes no no puede haberse referido a echad un vistazo de todos los reinos este es el último puente a Jotunheim en ese monte que es como los dedos de un gigante tocando el cielo está la cima más alta no aquí cruzamos ese puente tenemos un bifrost cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino bloquearon este con una runa si aún existe solo los habrá un gigante y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo cierto pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia de hecho solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir y afortunadamente mi agenda está vacía vamos a Jotunheim ¿verdad? está claro que tácticamente es vuestra mejor opción ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar ¿qué hacemos? sí deberéis cortarme la cabeza Odin se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras pero vosotros no necesitáis mi cuerpo el truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua magia antigua hay una bruja que conoce los ritos antiguos nos ayudaría hay que intentarlo pero si fracasa morirás el me tortura cada día Odin se encarga de ello y créeme su imaginación no conoce límites todos y cada uno de los días esto esto no es vida muy bien prefiero no mirar hermano si no puedes resucitarme hay algo que debes saber el chico si no le cuentas su naturaleza le causarás más daño quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa ya así que pones tu privacidad por encima de tu hijo te cortaré la cabeza ahora mismo adelante y andará ahora con una cabeza en la cintura todo el camino le cambió el color a la cabeza un cofre legendario y que era joder no me no me fijé de una manera más o menos voy con defensa y algo de ataque así que recuerdas el camino a la casa de la bruja sí el bosque de hojas color rojo sangre al sur del lago sé por dónde se va espero que haya vuelto de alfa y ni nos devuelva a mí parecía majo antes de que lo descabezaras esto es para registrarle conseguir los logros y tal mientras vamos a ir por aquí mira que caminamos eh pero veo que voy a tener que coger el portal ok ok vámonos y aparece por la cara por la cara brock brock qué estoy en mi descanso acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices déjalo chico me acuerdo ya me habéis fastidiado este pequeño rato no pasa nada si os quedáis no tenemos hambre bueno no es lo que os ofrecía hemos visto a tu hermano pues enhorabuena enhorabuena y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez mmm enséñame los daños mmm ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices mmm mmm está comiendo bien eso creo bien ahora mejor y ahora que más queréis mmm estos no mueren no se enfrasca en su trabajo sí y se olvida hasta de comer y cuando se acuerda ni siquiera piensa en cocinarse la carne nada recientemente estuve por aquí tomamos de la familia me lo llevé yo jejeje justo con la inteligencia lo añoras pasando de la conversación chico por donde volvemos con la bruja o vamos o vamos pero crato por favor tienes que acordarte sabes vale y ahora por donde volvemos con la bruja por ahí junto a la gran estatua de thor te digo una cosa yo me pasé las otras tres partes la tercera me la pasé en un día en un día le metí una calle el pantano se secó y junto con su hijo salieron en busca de un nuevo hogar encontraron un pozo el hijo vio agua y se dispuso a saltar pero el padre lo detuvo vio que el pozo era profundo y una vez adentro no podrían salir si el agua se volvía a secar sabiamente siguieron camino y ya está eso no es una historia si el hijo hubiera saltado entonces si lo sería hubiera quedado atrapado y se moliría de hambre con el padre mirándolo sin poder hacer nada ves así sí nos vamos a la casa de la bruja camino largo coge curvas incluso remando por el mismo lado cuidado eh bueno ahora que volvemos al mismo sitio ya podemos romper cosas que antes no podíamos como eso por ejemplo ¿eh? el agua ha bajado al alzarse la serpiente ya lo sabía oh yeah papito sí esto también que no lo tenía activo que no lo tenía activo muy bien había algo más lo sé pero ahora mismo no puedo vamos a coger esto antes no podíamos subir ahora sí ya sé que es muy poderosa pero ¿crees que realmente podrá devolver una cabeza a la vida? parece competente en lo suyo y no tenemos nada que perder si no logra devolverla a la vida ¿puedo pegarme la cabeza? no puedes dársela de comer a los peces vale eso cuando sube mucho mal rollo ¿eh? no vale vale desperdicie en toda la boca ahí en toda la boca ahí ¿dónde está? ¿dónde está? no 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 qué cabrón no no bueno si vamos a intentar vamos arriba último enemigo Tranquilito, esto es pausa. Wow, ese sí me gustó, sí señor, concentración, esto, por aquí, para arriba, venga, vámonos. No me ha enfrentado ningún bicho de los chungos, qué triste. Vale, aquí necesito un... Vamos a ver con nuestro cristal. Ahí está la tortuga. Míralo aquí. Venga. Venga. Espérate, coño. Ven para acá, que vas a leer. Mira aquí. Ah, es lo que me estaba preguntando. Vale. ¿Será por aquí? ¿Qué tal, Chorly? ¿Está tu amiga la bruja por aquí? ¿Qué es ese nombre? Me dijo que se llamaba así, o al menos así me sonó en la cabeza. Chorly. ¿Y dónde lo ves tú, el cerdito? Ah, la tortuga puede ser... Por aquí está el tesoro, lo sé yo. Estoy detrás. Me encanta cuando me viento Vale, uno menos Hay que tener reflejos, eh, por todos lados Tiene que ser esto Ahí está Bueno, yo buscando un poquito más lejos Pero es lo que me trae Voy a subir por ahí un momento Yo creo que vamos a terminar Visitando a la bruja Al menos en este capítulo, ¿vale? Atentos Tengo a este Me encanta, me encanta Tengo un vaso, loco Ah, que falta algo ¿Falta qué? ¿Esto? ¿Esto es algo? En fin Uh, eh Mira Nuestro amigote Atreus, ven Vale, ya voy Aquí, chico Hostia Qué buena esa Conozco esas runas Esa es Bindir Viento Será para el cuenco de allá abajo ¿Qué dice? Alcón y tórtola Nada en alto En los océanos encumbrados Ah Mierda Bindir Mira lo que ha hecho Ole Mierda Padre, ¿está aquí? Me alegro tanto de volver a verte Sabía que estabas viva Hola ¿Resucitarás una cabeza? No sé si entiendo lo que... Espera ¿De dónde las has sacado? Las flechas Debes dármelas Venga Son un regalo Haz lo que dice, chico Esas flechas son peligrosas Malignas Si encuentras más, destruyelas ¿Lo entiendes? ¡Que si lo has entendido! ¡Dilo! Sí, lo entiendo Si las veo, las destruiré No quería gritar Perdóname Por favor, coge mis flechas a cambio Ya no las necesito No me acuerdo dónde consigo las flechas Me estoy quedando con la boca abierta Ponlo en la mesa Emily Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua Sujetalo, vamos a verlo Bueno, parece que no se ha deteriorado y el cerebro sigue intacto Un corte limpio De todas las cabezas tenía que ser esta Espero que sepáis lo que hacéis Ahora sujetala bajo el agua y no la sueltes En serio Eso no es agua, tío Es suficiente ¿Cómo puedes soltar aire sin pulmones? Es que no Una reverencia, majestad Perdonadme Si hubiese sabido que la bruja del bosque era la misma Freya No os habría propuesto esto ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento Cuando se sepa que Mimir es libre La cólera de Odín no se hará esperar Eres una diosa Sí, antaño fui la líder de los Banis Pero ya no ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Nos vamos, chico Pero... Ahora Tiene un rencor a los dioses increíble, tío De nada ¿Por qué has hecho eso? No es de fiar ¿Por qué es una diosa? Es que no has aprendido nada Pero nos ha ayudado Mintió Hay quien valora su intimidad Es mejor no juzgar, hermano Cuando quiera tu consejo, cabeza Te lo pediré Entendido Llevadme al templo de Tir En el lago de los nueve Y os conduciré a Jotunheim como prometí Conocemos el templo ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard ¿Quién mejor para indicarnos? ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? Pues claro Vamos Un idioma antiguo Más antiguo incluso que estas montañas No queda nadie en Midgard que lo hable ¿Es de un toño? Pues sí A pesar de lo que pueda parecer Jormungand es una conversadora excelente Cabeza Charlatana Un objeto Útil ¿Hacia dónde tenemos que ir? Ah, pues yo no pienso ir nadando Pienso ir aquí Y todo ¿Qué te apuestas a que el que sopla es la cabeza? Ya, ya sé que vosotros habéis visto el juego Más que yo Yo no he llegado hasta aquí Vamos a dar una vueltita hasta que la puerta no me aparezca ¿Por qué te escupió Freya en la cara? No Habla de Baldur Dice que nada puede dañarlo Sí Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño Sea físico o mágico La arrogancia de un dios Todos tenemos nuestro punto débil Me temo que él no Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño Sea físico o mágico Eso ya lo has dicho, Milly ¿Así? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal Era... No veo la puerta Tengo partes del cerebro aún sin revivir Y solo necesito un momento para despertar del todo Espero que no esté roto Vale Cabeza, ¿cómo hablamos a la serpiente? Hay un cuerno en una plataforma en el centro del puente Llévame hasta allí ¡Por fin! ¡El cuerno! Va a ser interesante Chicos Chicas Esto es como un juego de acción Me veis irresional porque es la primera vez que estoy No me he dicho spoiler Ni siquiera he visto nada del juego Así que Todo esto para mí es sorpresa Ahora Pon mis labios en el cuerno Todo lo que está ahí Lo destroza ¿Por qué hace eso? Odín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor Viendo todo lo que aborrece la serpiente del mundo a ese asqueroso traidor Y debe de haberse hartado de mirarla Pero ¿No se hará daño? Bueno Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable O al menos la tendrán Supongo que despertarse viendo esa cosa Era peor que la idea de que la piedra maciza le atravesase el gaznate ¿Quieres que le pregunte? No Solo nos importa, Jotunheim Bueno Deseame suerte Jormuimi Yo estoy acojonado Eso no es Conoce tu pérdida Va a ayudarte Curioso ¿Qué pasa? Nada de lo que preocuparse ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección Necesitamos dos cosas para llegar a la tierra de los gigantes La runa que sirve para viajar al reino de Jotunheim Y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial La que hay en la cumbre donde te conocimos Quería darlele el ojo En serio Pero los gigantes en su infinita sabiduría Vieron que no serviría un cincel normal Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta Por suerte Por suerte sé dónde encontrarlo y no está lejos Por unos instantes parecía enfadada Ah, creyó que había dicho que erais amigos de Odín Disculpad, nunca había hablado el idioma antiguo es tan sobrio Mira El agua ha bajado aún más Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas Y más lugares que explorar por la costa ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar No creo que llegue Va a ser que no Bueno Oye niño, toca explorar loco Claro que sí Bueno pues hasta aquí el vídeo Espero que os guste la serie Yo sé que a lo mejor el vídeo El juego ya lo tenéis más que comido Pero ¿Qué os digo? Nos vemos en el próximo Chao